Sí, 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 la verdad que acá yo presido la cama de gimnasio, donde estamos todos los gimnasios y todos los, digamos, danzas, salones, box, todo lo que nos dedicamos a la actividad física y la verdad que con mucha ansia de poder empezar a ver si podemos largar el lunes, todavía no nos han dado el ok, porque todavía no han entregado el protocolo, tenemos un bosquejo de protocolo, pero todavía no el definitivo. Así que estamos esperando que a minutos te diría que nos llamen y nos digan que este es el protocolo para poder largar. Nosotros estamos estimando que el lunes largamos, así que el cálculo, si no es el lunes será el martes, pero la idea es ya por suerte empezar a moverse y bueno, siempre respetando el protocolo que hay que seguir, empezar a trabajar y bueno, dejar ya atrás estos más de 60, casi 70 días de no trabajar. Por ahí a ver, como para que se entienda un poco y también para sacar esta duda a la audiencia y es una curiosidad que también a mí me agarró. Ustedes presentan como una especie de protocolo viendo y considerando, bueno, cómo ustedes podían ir trabajando. Después, lo que sale de Nación es revisar el protocolo, le hace las correcciones y le dice, bueno, perfecto chicos, este es el protocolo, con esto se tiene que manejar. ¿Es así como en definitiva se hace este trámite? Sí, básicamente es una mezcla, es parecido a lo que vos decís, la provincia pide permiso a Nación y manda un bosquejo de algunas cosas. Nación le ve el ok, vienen a Salta, nosotros, frente al bosquejo que tienen, afinamos el lápiz en un protocolo para que lo prueben acá el COE de Salta y frente al presupuesto, frente a esto que aprobó el COE, o sea, el Comité de Evaluación de Emergencia de Salta, es el que se aplica en Salta. Lo que hace Nación es aprobarte, o sea, digamos, lo que hace Nación es exceptuarte al rubro de exceptuarlo para que pueda trabajar. De ahí los pormenores y dando unas líneas de parámetros, digamos. De ahí las líneas finales nos pidieron a nosotros de acá del COE, el COE nos pide que les presentemos nosotros el protocolo, ya se lo hemos presentado y estamos esperando a ver cuál es la aprobación. Claro, claro. Con respecto a lo que tiene que ver con el protocolo, ¿no?, que es importante como para empezar a tener en cuenta, ¿cuáles son esas características que tiene este protocolo? Teniendo en cuenta que los gimnasios por ahí, bueno, uno que ha ido y que mucha gente seguramente que nos está escuchando en este momento ha pasado alguna vez por un gimnasio, está extrañando también los gimnasios, el hecho de las máquinas, ¿no? Por ahí también uno que no quiere ir solo y termina yendo con algún amigo, con dos amigos. Bueno, ¿cómo es este protocolo, no?, para en este tiempo justamente que estamos viviendo de emergencia sanitaria? Mira, el protocolo básicamente habla de que siempre tiene que existir en diferentes medios sociales, cuidado, frente a un, obviamente, frente a la pandemia, con la TN. En resumidas cuentas, para más o menos contarte, la gente va a tener que pedir turno en los gimnasios, para ir de una determinada hora, va a tener una hora máximo de estar en el gimnasio. Las clases que se dicten van a ser de 45 minutos, dejando los últimos 15 minutos, para una limpieza general, donde los mismos grupos de los elementos que hayan usado van a ayudar con la limpieza. Todo como para un poco, llamemos, concientizar a la gente de que estamos todos dentro de una pandemia y hay que dar una mano, básicamente, ¿sí? Igualmente, esos últimos 45 minutos, aparte de la gente de dar una mano, los mismos instructores, la gente de limpieza, va a acondicionar todo para que entre el grupo que sigue. Eso dentro de los salones de actividades, dentro del salón de musculación, cada uno va a poder usar una máquina, después de terminar de usar la máquina, habla la pancuena, va a limpiarla, o el instructor va a estar para controlar eso, o para ayudar con esto. Y, básicamente, ¿qué más? El vestuario, no va a haber vestuario, el vestuario no va a ser permitido, y de los baños, pero no de los vestuarios. Básicamente, corremos por ahí con el protocolo, con los go-en-3, vas a tener que, vas a tener una alfombra con un poco de lavandina diluida, como para limpiar el calzado, alcohol y gel para las manos, tenés que ir y venir con barbijo, vas a tener que llevar tu toalla para, tu toallita siempre para limpiar, para secar, y para ayudar a la limpieza. Más o menos, porque es más o menos el protocolo que se va a respetar. Te pregunto por una disciplina en concreto que tiene que ver con la zumba. ¿También está contemplada en este protocolo? Sí, 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 todas las actividades del salón están contempladas. Dentro del salón de actividades, el distanciamiento tiene que ser de 4 metros cuadrados, o sea, un espacio de 2 por 2. Entonces, el piso del salón va a estar marcado para que cada una de las personas tenga este tamaño, llamémosle, este distanciamiento es de 4 metros cuadrados por persona. Es por eso de que se va a reducir prácticamente al 50% la cantidad de gente que puede entrar en una hora. Claro. Debido a que la distancia, vamos a ver que considera distancia, y entre a un salón hay que ver el tamaño del salón, depende del salón del salón, va a ser la cantidad de gente que puede entrar ahí, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, es un 50% menos. Más o menos, ¿se tiene un estimado de cuántas personas pueden entrar en un gimnasio? Y lo que pasa es que todo va a depender del tamaño del gimnasio. Claro. De poco tenemos el tamaño. Desde que, si vos tenés 40 metros cuadrados, meterás, para ver si me veas, 40 metros cuadrados se va para meter 10 personas. Antes metía 20, ahora podés meter 10. Claro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay que respetar más o menos, para que tengas una idea, 4 metros por 4 metros. Yo creo que, a ver, es complicado largar, hay que reeducar un poco a los alumnos, hay que hacer un confío en los gimnasios nuevamente, porque nosotros, más que nada, el protocolo está armado para que la gente, no solamente para que el CODE nos autorice, sino para que la gente se sienta cuidada dentro del gimnasio, se sienta bien, y digan, no, sí, voy a gimnasio, porque realmente si les cuiden, realmente no me voy a contagiar una supuesta pandemia que fue, una supuesta pandemia, un supuesto contagio que puede existir. Nosotros vamos a tomar los recuerdos para que la gente se sienta cómoda y que se sienta que la cuidamos para no contagiar. Claro. Por ahí, Maxi, también teniendo en cuenta de que cuando se largó, no, estas actividades recreativas, y no era nada locado, lo que por lo menos decían también desde el sector de los gimnasios, que mucha gente utilizaba, ¿no?, las máquinas que están en alguna de las plazas, y que no tiene, ¿no?, este cuidado que sí ustedes le van a poner cuando arrancan de vuelta con los gimnasios. Totalmente de acuerdo, hermano, cuando nosotros planteamos eso, nos dijeron, no, las máquinas de la plaza no se pueden usar, pero bueno, se usan, es como que es gracioso, no hay un cárter que diga que no se pueden usar. Claro. Nosotros, uno de los planteos de nosotros fue el mismo, y es más, uno de los planteos fue, escúchame, nosotros en el gimnasio realmente vamos a cuidar a la gente, porque realmente queremos que la gente se sienta cuidada, no simplemente porque nos van a ocultar que no le afecte, porque si no, no te autorizan a trabajar. Creo que nosotros tenemos selección. Yo quiero que la gente que venga acá, en el gimnasio, o donde sea, o sea, en el gimnasio, cuando venga, diga, no, pero tú me cuidas, tú estás bien, como tal sea, estamos cuidados dentro del gimnasio, y así poder fidelizar de nuevo a los clientes. ¿Y cómo han sido estos días, Maxi? Porque hablabas al principio de la nota, 60 días, bueno, ya estamos cumpliendo el día 70 del aislamiento preventivo y obligatorio, y claramente ustedes al día 1 tuvieron que cerrar, y fue, me imagino, una larga espera. No, peor, nosotros cerramos una semana antes de que estemos en aislamiento. O sea, que llevamos más. Nosotros llevamos, creo que son 60 días que llevamos ya de... 70 ya, hoy se cumplió el día 70. Nosotros tenemos casi una semana más. Bueno, claro, entonces... Imagínate, imagínate que estamos... No, la verdad que el mundo sufrió muchísimo, sigue sufriendo, y bueno, esto de poder empezar a trabajar es un aliciente, y decir, no se han terminado los problemas económicos, no se ha terminado nada, hay que ver cómo reacciona la gente, pero bueno, por lo menos, como dice el dicho, de última morir de pie, de última sí, hacer todo lo posible y que nos dejen trabajar como para tener nuestras armas, para defenderlo y ver si podemos salir adelante. Claro, y teniendo en cuenta más allá, ¿no?, de esta situación compleja, por ahí, si lo vemos más desde el lado de salud y desde el lado también de motivación, antes cuando uno iba al gimnasio, estaba una hora y media, dos horas, hasta que veía el teléfono, hasta que charlaba con el amiguito y todo, y hoy, bueno, lo máximo es una hora, o sea que ya tenés la obligación, sí o sí, de aprovechar esos 60 minutos, ¿no? Sí, sí, nosotros, por lo menos, desde mi gimnasio, la postura es, vamos a hacer que la gente intensifique su entrenamiento para que le sirva, eso en tiempo totalmente prudencial, una hora, es más, los depo menores son 40 minutos de si vamos a hacer un trabajo intenso, así que, por tiempo, está bien, por ahora, hay que entender que estamos dentro de una par de emiguitos que nos están permitiendo que hagamos, entonces, a los que les gusta hacer actividad, a los que les gusta, bueno, como todo tiene un cambio, tenemos que tener el cambio de ponerle favorita de tu gimnasio y una charla, y la charla la dejaremos para después, ¿no? Claro, exacto, este, ¿tu gimnasio cuál es Maxi? No hay ningún problema para decirlo, ¿eh? Sí, MK, MK Gym, hay una canción entera y en el índole sí, me canado. Perfecto, perfecto, bueno Maxi, la verdad, este, muchísimas gracias por la comunicación, ojalá que el día lunes, primero de junio, se pueda volver a ver a los gimnasios abiertos, y bueno, que sea también una reconstrucción para ustedes, ¿no?, de este momento malo que han pasado desde hace ya varios días. Y sí, estamos esperanzados de que sea así, y bueno, la salida adelante, y bueno, obviamente que respetando y entendiendo de que estamos dentro de una pandemia.